Tiene que trabajar, como yo voy a trabajar Si mi cuerpo, mi cuerpecito, esto ha cansado Así Bongo no va a ganar Levantate ya Bongo, que tiene que trabajar Razúcar Levantate ya Bongo, que tiene que trabajar Bongo Bongo, bongo y baiyora Tú males, que tú males, que tú males Te veré, que te veré, que te veré Bongo Bongo, bongo y baiyora Vamos a cortar la caña La mamá ya comenzó, va a bailar Bongo Bongo, bongo y baiyora ¡Vamos! 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 No son otros niños como uno... Oye... La confesión... Mi secreto... Nace de un corazón... Que está... Desierto... Con tres palabras... Te diré... Todas mis cosas... Cosas... Del corazón... Que son preciosas... Dame tus manos, ven... Tus malas mías... Que te voy a confiar... Con tres palabras... Con tres palabras... Mis angustias... Y estas... Palabras... Hoy... Como me gustan... Con tres palabras... Solamente... Y mis angustias... Y esa... Y esa... Con un abrazo... Como... Como... Gracias por ver el video.